Para resolver estas operaciones se empieza con los números que tienen exponente, por acá, y esto significa que este número 2 vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces, el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo, así, 4 veces, ahora 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16, ahora recién, 16 por 4, 64 y esta es la respuesta. Gracias.